Como sospechábamos, no ha tardado mucho en comprobarse que los sectores más a la derecha de la derecha española, políticos o periodistas o medios de comunicación, están sencillamente escandalizados con lo decidido por ETA el día 20. Como sospechábamos, puesto que ellos siempre creyeron que ETA y la izquierda versale era una única y misma cosa, no pueden entender que ETA diga que se va y, sin embargo, la izquierda versale se muestre toda rozagante e incluso crecida en sus expectativas y con las mismas ideas que decía tener antes. Esta es una distorsión de la realidad que hemos señalado muchas veces y que forma parte de esta mirada según la cual ETA y la izquierda versale al completo formaría parte de ese tumor que la policía y los jueces habrían de estirpar y estirparían sin duda porque ellos serían la radioterapia, la cirugía y la quimioterapia que acabaría con el tumor. Sin embargo, ya ven, resulta que ETA dice que se va y sigue la izquierda versale ahí delante. Este famoso problema político del que se hablaba, pues ahí está. Habríamos de decir a esos políticos y periodistas de ese sector, del Tea Party español, que aunque el diseño del final de ETA lo hubiera hecho el propio Jaime Mayor Oreja con José María Aznar, nadie hubiera podido evitar que al día siguiente de que ETA notificara el fin del terrorismo estuvieran allí, igual que el día anterior, los mismos miles de simpatizantes de la izquierda versale que ya sin ETA no tendrían dificultad alguna en tener representación legal para estar en el Parlamento Vasco o, quién sabe, en el Parlamento Español. De forma que este pataleo, esta resistencia, es una obstinación que procede de un desenfoque y que está condenado a provocar muchos disgustos, sobre todo al Partido Popular, que durante mucho tiempo coqueteó con esa misma idea que ahora, como ya olfatea su responsabilidad de poder, se centra mucho y que vive con dificultad esa fraternidad de su lado más extremo derecho. Empieza un tiempo extremadamente difícil, extremadamente difícil y que va a ser muy largo. Por supuesto que hay que dialogar, claro que hay que dialogar, lo recogía hasta el Pacto de Ajuenea, aceptado por todas las fuerzas políticas, pero de qué va a dialogar, pues de presos y de armas, sin ninguna duda. No van a dialogar de política, ¿para qué? Si estarán en el Parlamento todas las fuerzas políticas, no nos faltan mesas laterales, extrañas, ajenas a la pura realidad democrática. El tiempo que se inicia va a ser muy importante y muy difícil porque el terrorismo a todos nos ha pringado con su veneno viscoso y estamos todos tratando de recomponernos ahora. Para empezar, en el proceso democrático que empieza, la izquierda aversale, no tiene ni un minuto de experiencia democrática, no ha sido democrata nunca. Si va a tener que entrar en el circuito democrático, no le queda poco, no le queda poco por aprender a toda su militancia, parte de la cual, acostumbrada a vivir con el apoyo del matonismo, va a tener que vérselas en este ejercicio del cual no saben ni el A, E, I, O, U. Los demás tendremos que ir aprestándonos también a lidiar con ese pensamiento a través de los argumentos y de la razón en los foros políticos. Y tendremos que comprobar una vez más que la democracia no fue elegida por ser el sistema más fácil, sino porque era el que creíamos que correspondía a la dignidad del hombre. Pero de fácil no tiene absolutamente nada. Nos enfrenta a un montón de disyuntivas de muy difícil solución. Miren ustedes, ayer mismo, elecciones en Túnez. Y si después de eliminar al dictador resulta que gana las elecciones democráticas el islamismo, ¿qué hacemos? ¿Añorar al dictador o aceptar al islamismo porque ha sido ganador en unas elecciones democráticas? Son las paradojas que permanentemente nos está planteando la democracia, que como decimos es un sistema difícil, pero un sistema elegido por convicción. En el tiempo que empieza, pues va a hacer falta desde luego mucha convicción. O Don Elorza, el que durante tantos años fue alcalde de San Sebastián, decía que en Euskadi no había habido nunca transición. Y que lo que ahora empieza va a ser algo muy parecido a la transición que vivimos todos en España. Bueno, si es así, ya saben lo que se necesitó en aquella transición, lo que se va a necesitar seguramente en esta subtransición vasca. Grandeza y regaños. Gracias. 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 Gracias.